Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante Son las que más invaden mi mente al recordarte O que le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada trajiste, nada te llevarás Solo lo que había dentro O que le pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Están fecho aquí Con calma y de Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré I love you sister I love you sister Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Yo, viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Yo, viejo, viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Todos alguna vez hemos sufrido Unos más Otros menos Pero los que han vivido en carne propia Una pérdida tan grande Me van a entender No hay dolor más grande que perder a un padre Le dijo un día a un amigo Y al paso del tiempo Se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma Sientes que de pronto Se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir No quieres llorar Unos alertaban a los que lloraban Pues querían al hombre Otros murmuraban No les dejó nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran Que lo tuvo todo Un millón de amigos Y en casa un tesoro Cariño a granel Nadie como él Todos respetaban al viejo Y se fue Si supiera como lo extraño viejo Pero sé que un día vamos a estar juntos Para siempre Madre ya no llores Mira que las flores Están marchitando Se te fue un amigo Que estuvo contigo Fueron muchos años Mira cuanta gente Vino con papá Quieren despedirlo Porque ya se va Soy una canción Y es para el viejón Por si no lo saben La compuse yo Ha pasado el tiempo Y vieran que lo extraño Como el primer día Y aquellos consejos Que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo este tiempo Cuando yo era niño Oigo sus regallos Y no más me río Nunca olvidaré Al señor aquel Porque fue mi padre Ese que se fue En el lugar de ella No hay razón En el lugar de ella No hay intro Este tiempo Oigo su physics Desde el lugar de ella Gracias.